Este es el avance informativo diario del Centro de Comunicación Nacional, miércoles 15 de enero de 2020. A pesar del intento de la dictadura de evitar que los parlamentarios realizaran la sesión ordinaria de este miércoles con motivo del Día del Maestro, los más de 100 diputados democráticos sesionaron y debatieron sobre las posibles soluciones para sacar a Venezuela de la crisis educativa que sufre producto de la narcodictadura. El presidente encargado Juan Guaidó definió como una emboscada brutal el ataque del que fueron víctimas diputados, periodistas y maestros por parte de grupos paramilitares comandados por el régimen en las adyacencias del Palacio Federal Legislativo en el fallido intento de evitar que el único poder legítimo en Venezuela hiciera su trabajo. Por su parte, el segundo vicepresidente de la Asamblea, Carlos Berrizbeitia, llamó a las fuerzas militares y policiales a hacer valer el uniforme y no seguir amparando a los grupos criminales. Ante la arremetida del régimen contra el Parlamento, el mundo alerta que está observando de cerca. La Unión Interparlamentaria condenó la persecución que ejerce la dictadura de Nicolás Maduro en contra de los diputados, que advirtió que se encuentra monitoreando de cerca estas violaciones de derechos humanos que buscan evitar que los parlamentarios ejerzan sus funciones y tomen decisiones en libertad. Durante la sesión ordinaria que se llevó a cabo, la Asamblea Nacional aprobó la designación de Leopoldo Castillo como el presidente de la Comisión para la Reestructuración de Telesur y a la periodista Larisa Patiño como coordinadora de la Comisión, que gestionará el proceso de reorganización y rescate del canal para ponerlo al servicio de la verdad, la pluralidad, la democracia venezolana y regional. De igual manera, el Parlamento aprobó la conformación de las comisiones permanentes para el periodo 2020-2021. Dirigentes y representantes del gobierno legítimo recordaron este miércoles a Oscar Pérez a dos años de la masacre del Junquito. El coordinador de la Organización de Estados Americanos para la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos David Smolanski afirmó que los responsables de esta matanza pagarán por lo ocurrido y habrá justicia para Oscar y su equipo, héroes caídos por la libertad. Para estas y más informaciones, síguenos en arroba presidencia guión bajo ve en Twitter e Instagram o visita www.presidenciabe.com.